Televidente de Actualidad Zuliana Noticias Hoy estamos en el municipio de Santiago haciendo deporte, ciclismo, pero nos encontramos con el club Gamuzos de la ciudad de Cúcuta, motorizados, van hacia el municipio de Gramalote Y hoy estamos felices primero que todo porque estamos empezando a celebrar ya lo que es el Día Internacional de la Mujer y ellos van a enviar un saludo muy especial para todas las mujeres, no solamente las motorizadas, las ciclistas y las mujeres en general Estoy con César Carrillo y con Joan Gómez Muy buenos días, un día muy especial para todos, les deseamos un día próspero, el Día de la Mujer, nosotros también nos salimos a celebrar, esta es la manera de celebrarlo nosotros y aquí vamos Bueno, ¿cuántos son integrantes en el grupo los Gamuzos? En el integrante estamos alrededor de 40 motorizados, cual ellos llevan sus parejas y hay muchos acompañantes ¿Hace cuánto está conformado el club? Así ya vamos para 5 años, cumplimos este año con el favor de Dios Bueno, las salidas de ustedes son muy frecuentes, ¿a qué partes específicamente? Cualquier municipio de Norte de Santander, cada mes se hace una robada para un municipio y ahí nos ponemos de acuerdo entre todos para llevarla Dentro de la experiencia que se siente estar uno frente a una moto por todas estas trochas de Norte de Santander, ¿cuál es la experiencia? Viajar, paisajes, hay muchos sitios para conocer, sitios que no imaginamos que están aquí mismo con nosotros Y yo siempre viajar, o sea, la mejor experiencia, disfrutar Desestresante Desestresante, es lo mejor que pueda haber Bueno, el club Gamuzos, ¿a qué obedece el nombre? Gamuzos, ¿de dónde viene? Gamuzos, en realidad fue un parche de amigos y se nos ocurrió Y la verdad ha sido un éxito, hemos llegado, hemos estado, participamos en Valias Y siempre hemos destacado por la integración, la amistad que hacemos, más que todo es una familia Bueno César, nos va a mostrar la bandera, mira, ahí está la bandera de los Gamuzos Club Gamuzos, dice, no somos delincuentes, nos parece excelente Porque aquí estamos haciendo deporte sano, saludable, recorriendo la geografía de Norte de Santander Ellos en moto, nosotros en Sclism y llegamos primero Y les íbamos a grabar la llegada, pero cogieron por otra parte Sin embargo, vamos a ir a acompañarlos un momentico hacia la vía Gramalote A ver hasta dónde llegamos Club Gamuzos, el aplauso, mire, hágamele un paneíto a todos los que están ahí ¡Gracias!